Ya estamos de vuelta, vamos a probar Conexión establecida Conectamos al verloga ¿Estás ahí? Sí Vamos a conectar, ahora no hay caída de surpresos al conectar Vale, no se ha entrado bien No hay drop de flames A ver la ventana Directo, estamos en directo ¿Por qué no me agarra más el flash? ¿No me va? Vale, ahora Vale, vamos a ver Memoria Vamos a coger el G6 otra vez Ah, espera, que no le he puesto las pijales Hay un pavo a que le debe gustar el Cobra No sé, tendrá cogido el truco, pero no es un avión muy competente Depende de contra qué, los frentes y en qué circunstancias, como todo Comparaos con los rusos lo que los veo, al G6 lo veo muy cabezón Lo veo cabezón y lento de... Mira que el... Pógete el K No, el K me encanta, pero el K es una bestia Yo estoy con el F4 aquí Uy, mira, ahí hay un Speed, un Speed bueno, ahí Y detrás es un 109 ¿Estás tirando el Tull Speed, no, verdad? No, no Vamos a por el Tull Speed como trepa, como trepa, como trepa A ver si no un gancho arriba Le he dado, pero uff, se me ha cruzado uno Le he partido la la, pero creo que lo he partido el otro No, le he partido yo Me tira, que me tira Hostia Me ha dado buen, me ha dado bien, me ha dado bien Me parece que le he pillado de sorpresa ¿Quién me está disparando? No reconozco lo bien que me dispara Tiene un cañón de... Y va con las ruedas abajo Ah, sí, es el que me decías tú El cámara, ¿no? Sí, pero va con las ruedas fuera Va con las ruedas fuera Va con el tren fuera, me ha metido una hostia criminal Voy a intentar sacarlo de aquí por velocidad Lo que tengo el motor no lo tengo dañado Tengo que correr más que él por napias En horizontal y él con el tren fuera Estoy escapando, pero las balas corren más que los aviones Eso se lo decía Varón Sí, lo que pasa es que caen también No son rayos láser No, no, pero si apuntas arriba y me zumba con el cañón Me zumba bien Yo no voy a durar porque voy echando refrigerante Uy, ya perdí mi tiro Pero vamos, no he escapado Pero voy... Echando refrigerante por un lado Está un dado trepara por mí Pero es un speed, es un speed, es un speed No, es un jack Uf, cómo me ha tirado eso Y ahí viene otro masa por mí Quemando ahí todo lo que puede quemar ¿Y no vienen de los míos a ayudar? Estoy subiéndolos en espiral izquierdas Tengo una tira ¿Cómo que se cuelga este? ¿Acá tú no estás? ¿Ok? Ahora mismo a dos mil Dos mil algo Mira cómo le cuesta alcanzarme A ese jack Uy Eso me ha tocado He tirado otro desde otro lado Desde otro ángulo No sé a quién tengo muy cerca Vale, sí, tengo ahí un speed, creo Pues el mismo aircobra de antes No me jodas ¿Desde dónde trepó, tío? El aircobra sabe lo que tiene Que pica muy bien Un caimán Mira, me acabo de dar Me acaba de dar, me acaba de dar bien ¿Quién era? Yo acabo de cruzarme con uno Con un Oscar rojo ¿Qué tal las vacas? Caimán, muy bien Voy a quitar el sonido Me han enchufado el cable Ahora Estoy un precario, tío Hola, que me han muy bien las vacaciones Muy chulas Lo he pasado muy bien El que va detrás del mosca Cuidado que le van dos detrás No, no, yo ahora mismo estoy trepando O sea, cuando dices El que va Solo puedo ser yo Porque hay un alemán Que va detrás del mosca Y le van siguiendo todo Vale, este Me está intentando subir uno Y entrar por la seis Después de haber salido Un cobra Pues Vuelvo a hacer el start Es que si Si me coge a la seis Porque Se va a la zona de salida Tío, hay que ser cabrón Junto a salir Y ahora estoy yo detrás de él Joder Me acaba de reventar El siguiente Está trepando ahí un bestia Como si no hubiera un mañana Ah, y es un alemán Pero que yo no tenía detrás El alemán Le está tirando ¿A qué? A un speed? Sí, a un speed Pues el speed va Trepa como un puto helicóptero Joder Está encima Encima de la salida Putos Aguántamelo un poquito Aguántamelo un poquito Aguántamelo un poquito Ah, trepa, trepa Pajarito Le he tocado Le he tocado Le he tocado Le he tocado Un poquito Pero le he tocado La maniobra ¿Qué? 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 Es que ha sido dos veces que me ha matado el piloto. Antes de ver una bala, piloto muerto. Vamos allá. Vamos a ir por velocidad. Un horizontal y este no me puedo alcanzar. Ni de broma, un G6. Bueno, me ha tocado, pero me ha tocado tan lejos que no me hace nada de nada. Ni rompe el cristal ni nada. Un poquito. Lo que llevas ahí dispara perdigones, hermano. Como dicen los ingleses, los americanos, dispara arvejas, joder, guisantes. El pichota. Vamos a cortar un poquito para no quemar el motor. Hola, Gus. Esto requiere de un tiempecillo. Vamos a trepar a izquierdas. Pero no está. Ahora ya se lo cuenta que ya no puede virarme. Cambiamos el... Y se me va metiendo detrás. Cambiamos el giro un poquito. ¿Qué tal las vacas? Bien, bien. Hostia, si tengo uno ya detrás. Pero cambié el giro, lo vi. ¿Qué es? Es el Air Cobra de antes. Venga. Abajo. Lo que pasa es que el Air Cobra tiene una cosa. Que es que picar, pica muy bien. Entonces no puedo... Tengo que ir un poco en horizontal contra él. El P39. Tenemos potencia de lo máximo que dé al G6. 550. Lo dejamos otro para no quemar. Trismo. La 8K echando un millo. Vamos a ir a por otra zona. Yo no soy habilidoso en el sentido. Yo cuando tengo un tío en la 6, si puedo huir, huyo. Eso de revolverse y darse la vuelta, eso lo dejo a los profesionales de esto. A mí no. Esas cosas no me salen. Mira, este va a girar. Va a trepar. Va a girar. Puede que tenga tiro. Puede que tenga tiro. Puede que tenga tiro. Va a subir el morro demasiado. El A5 corre bastante bien. Por debajo. Le pasaron todas las balas. Y en la trepada puede venir el de... Los otros trepan bien. Mira, el P39 me ha dejado ya. Acaba de dejarme y dar la vuelta para entrarle no sé a quién. Y el Speed ahora va a venir a por mí. Venga, hombre. Ya se ha cambiado ahí. Ha visto otro más fácil. Y el I-16 lo tenemos ahí. Y ya empieza a ratearme el motor. Ya empieza a ratearme el motor. Vamos a dar la vuelta rápido. Ahora podemos. Ah, el rumbo opuesto. A ver si gira. Tenemos suerte y gira a derechas. Si tenemos suerte y gira a derechas, aguanta el giro derechas. No, ha girado en espiral hacia abajo en descendente. No puedo. Es que son muy ágiles esos aviones. Ahí está. Ese rojo inconfundible. Que además te dice que no es humano porque no lleva el genérico. Pero que es humano, digo. Uy, el Speed se ha chocado. Anda, qué bien. Mejor. Lo debí romper algo y se estrelló. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero tengo que anticiparme en el giro. Qué mal disparo de lejos, macho. Qué mal disparo de lejos. Ya tengo el motor overhead. ¿Esto no tiene automático? Propele, pero no lleva... Te está disparando ahora, eh. Sí. No, pero no me va a llegar. Lleva muy poca energía. Lo que pasa es que me va a quemar el motor. Y le voy a dar el derribo. Porque es cuel el que me tocó. Voy a intentar hacer una chandela hacia derechas. Alguien está zumbando ya. Soy yo. Vale. Pero el tío estaba centrado en mí. Ah, bueno, sí, sí. Ya estaba cerca. Te iba a decir que lo aguantaras un poco. Voy a intentar cortar motor. Estoy sin temperatura. Ah, me he quedado sin motor. Me he quedado sin motor. Y sin motor no tengo disparo. Solo diametriadora. Ahora, el cañón, como va con el buje de la hélice, lo tiene. ¿Eres tú el que está detrás, eh? Sí, pero ya no tengo munición. Corre, corre, en horizontal. Nice, no le... No, este es... Este cabrón tiene una puntería más daña al motor, eh. Lo tengo sobrecalentado y lo tengo un poco dañado. Claro. Se me va a parar. La próxima vez. Es que lo que hiciste fue pasarle y perder energía. No pases y pierdes energía. Pasa y extiende. Puede tener que saltar. Estoy parado. Le has dado tiro, macho. Y ese avión tiene un chorreo de balas que no es ni medio normal. El chorreo que usa las balas. Y recuerda que con respecto a los Emiles, es un poquito más lento. Yo creo que el F4 tiene que ser mucho más rápido. Le acabas de dar un derribo fácil. Sí. Vamos a por él. Vamos a... Los dos a por él. Voy a por él. Me da a mí que va a saltar en breve porque está humeando. Vamos a atrarle por debajo. Ah, yo creo que lo he visto ya. Sí, lo he visto. Voy a separarme, querido, que hay dos por detrás. Está picando ya uno. ¿A mí? Hacia... No, no es la tía. Vale, aguanto un poco más arriba porque el arba va a trepar. Le paso a las seis. Iniciamos de nuevo. Y desde arriba a la vertical. Ah, ya le está metiendo algo. Se lo acaban de literalmente fochar. Ahora sí, ahora sí. ¡Aaah! ¡No lo saco! ¡No lo saco! Y el otro... Tampoco lo saco. El que te persiguió se la pegó. Vamos allá. ¿Qué tal vas con la bestia? ¿Qué tal va la bestia del Mi-8? El Mi-8 a mí me va fenomenal siempre. Me encanta, es un helicóptero. Ha visto que he hecho muchos vídeos con el Mi-8. ¡Ah! Que le está preguntando a Gus. No, a mí. Se le está preguntando a mí. Bueno, fingers crossed, pero yo creo que llevo 17 minutos sin cortes. Al final, lo de siempre. Tengo que resetear los drivers. No entiendo por qué. Cada vez que hay una actualización de Windows, tengo que resetear los drivers de la red. Si no, me hace eso. Resetear los drivers, resetear el router, y ya empieza a irme bien. Pero si no hago eso, se tira, como que se atasca de vez en cuando la conexión. ¿Y cómo le pude fallar eso? ¿Cómo le pude fallar eso? Repar e iniciar de cero. Ya noto bala. Algo me está tirando. ¿Qué me está tirando? ¿Qué aviones? ¡Hula! Ahí hay otro más. Joder, que están por arriba. Arriba hay un combate bastante... considerable. con seis aviones volando alto. Me han dañado el... el motor. Vale, corto. Tienes problema de sonido cuando cortes y no sé qué. Cuando cortas y tal. Hay que trabajarlo bien para no tener sustos, como el Mi-8. A mí ese helicóptero me parece más peligroso de todos. El que más sustos te da es el Mi-8 con diferencia. Bueno, la opción aquí en el Berloga es subir hasta 3.000 metros y iniciar todo desde ahí. Esto es lo que hago con el K4. ¡Ah, bonito! ¡Ah, bonito! ¿Qué pasó? Aquí va por uno y ya claro Veo ahí el I-16 Veo el I-16 Está a media altura Entrándole a todo lo que sale Tienes cuidado Uno detrás puede ser Y un I-16 Y el I-16 va a aprovecharse La próxima sube hasta 2500-3000 Vale, Liz no va para abajo No, este es un Jack Este no es un Speed Me va a hacer un frontal cojurudo Tengo un motor dañado Toma Le he metido bien metido con el motor Y él como siempre me ha roto El cooling system Pero él Hostia, le he metido bien metido Porque está vivo Y le he metido con el M8 A veces entran ganas de meterle góndola Ah no, está, está Era Tofolo Tiene un frontal Vale, voy a tirarle al otro Alguien le ha tocado Sí, sí, sí Y estoy yo con él ahora ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con el avión? Y le ha metido Le ha metido en pérdida Sí, además Va a ser un estabilizador No lo va a sacar No lo va a sacar No lo va a sacar Knight ¿Eres tú el que le dio? Ya le tiré Ya estoy diciendo tú Que no lo va a sacar No, no lo va a sacar No lo va a sacar Va a ser un estabilizador Saltó Y yo voy tocado con el radiador Voy a contestar Autofollow Coca, ¿tú estás girando de izquierda y bummeando de negro? No, no, acabo de saltar Bueno, saltar, cambiar Joder, el Speedy Como trepa de pronto Qué energía Sí, el Speedy Y sobre todo si es el Mega 9 Mira, hay un Speed ahí 109 entrándole a un Jack Vale Ahí, ahí, ahí Vamos a por el Speed ¿Te está persiguiendo a ti? Sí Vale Uf Voy a arriesgar todo Voy a sacrificar todo A ver si se choca la cabina Por casualidad A ver si se la come Le he dado Le he roto un ala Al Speed ya lo he quitado A ver si te puedo quitar el... No, no gires izquierda fuerte ahora Tarde, tarde Es que estoy girando yo con él Es un la... Vale, vale, vale Ya te ha soltado No, no te ha soltado No te ha soltado En horizontal Bueno, da igual, da igual Lo que puedas, nice Lo que puedas Pero se lo pones al difícil Y me lo pones a mí también, claro Le he dado Ahora, ahora le he zumbado con el M4 Estaba sin cabina él Pero sigue volando Punda Le he vuelto a meter Le he roto Le he roto Ya está Fuera Genial, genial A los dos Lo que pasa es que me han zumbado a mí Mira, se ha estrollado debajo Y se me ha movido todo el... Todo el avión Me tiran A ver cuánta distancia está Me tira desde lejos y he tocado Creo que... Creo que es solo uno, eh Cojo el pico Cojo velocidad Con el G6 Buen motor 1.3 Estoy yo detrás de ese, eh De que te estaba notic Vale, tengo que mirar las características del G6 Porque no sé Ah, vale, vale Ya me ha soltado No sé cuánto puedo meterle De alta Yo qué sé Uno, cuatro O cosas así Creo que este aguanta También un rato Rollo G2 Vale, te ha soltado, ¿no? O sea Es que va humeando para abajo Sí, sí Es desenganchado Vas a rematarlo Hay otro por ahí por zona también Eh, pero a mí Tengo que tener cuidado Porque me va a intentar coger Vale, es un 109 El que anda por zona también Un foque, de hecho Ahí Un poco retrasada ese tiro Yo creo que cae ya, eh No aguanta Vale, pues yo Entonces lo suelto Y me voy a por otro objetivo Bueno, yo hace un front-up Pero falló Y se cae Yo creo que se cae Ahora sí se cae Vale Ese es un Yo creo que ese es un Dora ¿Hay Doras aquí? Pues solo en el otro mapa O en este no lo sé yo Izquierda ¿Qué es eso que está cayendo de arriba? 109 Contra un Jack Cambio de avión Que me quedéis sin munición Vale Y ese es tiro Un helón de allá Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar ¿Eso fue una vaga? Shit No veo para atrás Sí Hostia Me mataron de un tiro Al piloto El tal putisca Putisca Aprovecho para mirar Las características técnicas Minutos Ah, no puedo Con el avión Vale, ya lo mire después Mira, esto Es lo que hacen Trepan detrás de nosotros A presunción 109 Vale Conocer tu avión Y conocer Cuanto lo puedes meter A máxima potencia Y cosas así Es fundamental Sobre todo Para los alemanes Que tienen un margen De motor Joder, me han matado la primera Cabrón Sí, a mí también Hay uno por ahí Ah, pero ese fue Tofolo Joder, porque dispara muy bien Sí, ya te digo Pues yo es que le había tocado a él antes Vale, pum, 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 pum ¿Qué hay por ahí? Ese es malo Ese es malo Ese es malo No es una cuestión ética Es una cuestión estética Ah, shit Lo he perdido En la picada Vamos para arriba Again, again Mira, ahí hay Aquí hay Contactos solitarios ¿Quién te lo ves? Esta es la salida Nuestra El spam Spawner Que hay ahí abajo Nada, alguien que se ha desconectado Que hay ahí abajo Tiros rojos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya está virando Ya no se ha visto la entrada Por delante y por detrás Ya está picando uno Tras de mí Que es Solamente por las seis bajas Es un jack Picada 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 Y por velocidad Sí Venga Venga No me deje irme a la izquierda 1,4 No sé cuánto aguanta en 1,4 Mira cómo tira Joder, tengo uno pegado el drag Mierda No saco Es muy difícil Que tenemos una cierta distancia Aún me puede dar un tiro Desde ahí Vale Vamos a recoger un poco De motor Iniciamos viraje izquierdas Suave Ah, me ha tocado Buen tiro quien sea Mira, ha tenido que subir el morro Hacerme un yo-yo Para poderme dar Lo bueno es que a lo mejor No me ha hecho mucho daño Las alas no me las ha tocado mucho Y el motor sigue intacto Vale Ah, me alcanza ¿Cómo es posible que me alcance? No sé, seis Si, oh, jack No veo hacia atrás Estoy sin mando ¿Quién me está? ¿Pero desde dónde me está disparando? No lo veo No lo veo ¿Quién me está disparando? Te lo tengo cerquísimo No entendí nada De ese combate G6 No veía que velocidad iba yo A lo mejor luego me coge un foque Jack Hola Telepresigo 109 Y le da No lo puedo pasar Estoy viendo foque ahí en nuestra zona No es maniobrero No lo veo Me lo grabé Con los calirios Pero me lo grabé ¿Te has tirado a un Friendly? ¿Qué ha pasado? No, no, no Le he dado a uno Y después los tiros Han dado al que estaba por delante A ver Este avión no es para combatir a esta altura Eso está claro Train of Lame Estamos en el Berloga Chorbo Este va a girar Está siempre girando Este es el Jack Este puede ser el LGS Hace las maniobras Estas típicas De tijeras amplias Lo voy a intentar Agarme las 6 ahora Pero tiene amigos ahí Mira cómo se le pone el otro Estoy haciendo un tonel Pero se pasa adelante Mira cómo el otro Lo aguanto ahí La entrada Y viene otro Jack Ahí A trepar Con una amiguita Persiguiendolo Ahora este Que vira a izquierdas Ven detrás Un día el morro Para tener tiro O no Sabe Sabe que entro yo Y me paso Y hago un overshoot Del libro Pero él va muy lento Como para que tenga Ay me como el fuego Ahora estuvo ese Que me ha soltado Teniendo amigos detrás Ahí está Haciendo esa maniobra Todo el rato Y sigue vivo Acabo de meter Toda la potencia Del Gen 6 O sea A tope Mando al 100% Y no No me ha explotado El motor Y nada Ahí está El Jack Y aún sigue vivo Ahí le ha andado Pumba No me extrañaría Nada que fuera Ah no Esto solo Pues muy bien volado Esto solo Joder Ahora se ha sido Lo vi man Bueno Parece que la conexión Va a fenómeno Hay unos rusos detrás De un avión alemán A la izquierda Se prepara un poquito Probablemente No Ahora bajó Está persiguiéndolo Venga que está centrado En el enemigo No trepes fuerte 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 Bien Qué difícil es Derribado Y le he tocado Le he tocado el ala Mira que va con Va con Es un LA-3 Es un LA-3 Ese avión No corre nada Y maniobra mal Y si no trepes contra él Es un ladrillo Es un ladrillo ese avión De hecho No creo que lo saque ya de ahí Mira ha tocado el suelo Ha tocado el suelo Va sin helices La meta de sin helices Vamos a saltar Ay Cómo le he podido fallar Todo eso Es una más sin helices Mira el otro El otro lo ha metido en el agua El otro lo ha conseguido Metárselo en el agua Ahí sigue Lo que aguanta El tío ese tío con el LA-3 Y ahora lo está sacando el aire Va sin motor Pues no lo he volado mal Voy a cambiar Voy a coger un... ¿Qué es lo que estáis volando tú? Un G... Un G... Y yo un F4 Un F4 Lo sacas... Yo lo saco con fuel extra ¿Tú lo sacas con fuel extra O lo sacas limpio? Voy a pegármela Hola, ¿qué tal? Buenas Muy buena Voy para abajo un momento A ver, vamos a coger otro Ah, es que Como lo saco con combustible extra Es cuando tienen el headrest Ah, pues este no El F4 está mucho más limpio a la cabina Se ve más G6 Se ve muy poquito Que hay ahí Vale Cruzo Este es más ágil, ¿no? Que el G6 en principio Sí, sí Vale, tocadito Muy tocadito No creo que me lo dé Porque ya le han entrado todo Se ha desconectado Pues sí, me lo dio Era Epicurus A ver Eso que hay ahí No lo reconozco Creo que es ruso No estoy 100% seguro Alemán Ojo, si me hacéis un frontal No, es alemán Y lo que tengo detrás es alemán Y lo que entra por el lago abajo es Hay un foque Y un 109 blanco O se yo Y entra detrás de mí Un ruso No, otro 109 Sí Vale Su foque Joder Esto está lleno de alemanes Vamos a ver a la altitud Esto que hay aquí Virando izquierdas Es Foque Están los ruso altísimos Ya hay un Epiti bajo Sobre el lago Cruzando hacia el lado de la ciudad Se ha metido En el terreno De tantos alemanes Vale Foque Foque Ya le están entrando 109 Ha pasado un limón de gatito Para debajo de mí Shit 109 Entrándole a 109 Foque Foque Ahí está Lo he visto Joder, justo lo veo Y le zumba Baja Va a trepar otra vez fuerte Para pasar Eso es lo que va a hacer Me anticipo Y... Y... Falló Está entrando todo Dios O sea, hay como 5 aviones entrándole Uno detrás de otro Pam, 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 pam Sí Obviamente Se ha desconectado Vale Hay aquí Hay aquí Hay aquí Un Jack Lag O algo ruso Eh, me tiran Me tiran ¿Qué bien es ese, no? Ah, un P40 P40 contra F4 Vuelve de titanes Tiene mucha munición Y dispara muy tenso Tengo que irme por velocidad Soy un poquito más rápido que él Aunque recordad Niños Que yo siempre llevo El... A tope El... El... El combustible Y esta gente entra con El combustible limitado Con lo cual Pueden ser unos kilómetros Por hora Que... Claro Pero me gusta combatir Con el combustible limitado Porque si aprendes a combatir Con el combustible limitado Es como el... Futbolista que juega con peso Ey, me he tocado Joder El cooling system Es que cada vez que te tocan un poquito Te joden el cooling system Y ya se iba, eh Mira como ya venía la caerallería ahí A rescatarme El sistema de refrigeración Es una putada Porque tienes Porque tienes Una vez que lo pierdes Se jode el motor Porque se calienta Buenas noches JDP ¿Quién ha caído? Creo que ha caído el alemán El... El americano Porque todo lo que hay aquí son... Alemanes Son alepanes Alemán, alemán, alemán Bueno, entonces te dejo el motor ¿Este es alemán? Alemán, alemán Tiros arriba De un... Speed Metiendo un enfoque Y esto que trepa ahí como un new Es otro 109 Percando al speed Ya he tirado el speed Como me queda poca munición Poca, perdón Poco motor Voy a parar a las 6 Ahí a lo perro Hay un speed sobre el lago Bajo Y está trepando ahora Me estoy tirando Me estoy dando fatal 12 speed Y hay otro Hostia, mira como me ha pasado ese Este sí que le ha dado bien Me está tirando otro a mí Vamos a apagar el motor A ver si se para el... El refrigerante He apagado el motor Voy a planear ¿Sabes lo que tendría que ver? Mira, me voy a arrancar otra vez Tendría que haber un botón Para quitar los magnetos Nada más Ya he apagado los magnetos Y el combustible Pues han caído 3 aviones Nada, ahora mismo A ver cuando abren un bar ¿Qué hay que hacéis? Aquí, volando Con el boss ¿Estáis ahí? Verloga, verloga ¿Qué quieres? ¿Te mandamos al boss? No, no, voy a marchar ya Mañana empiezo a trabajar otra vez Y se me acaban las vacaciones Entonces... No, pero entro a las 2 de la tarde 2 a 10 Lo que pasa es que quiero mañana Hacer cosas por la mañana Fuera, chicos Vale, voy a cortarme Ese no le voy a regalar a él Coca, mañana voy a hablar con estos Voy a... Dime No sé si voy a hacer mañana academia con ellos Si vienen todos Hay igual algo a academia Para hacer circuitos Las cosas Pero con qué Pero si mañana quieres Volar a su 25 test Y tal, te vienes Vale No, pero primero me pongo yo por mi cuenta Y aprendo lo básico Configurarlo y aprender un poco Lo básico para arrancar Y nada más Habrá curso de... O sea, habrá lo típico El típico curso de... La introducción de DCS, ¿no? Tienes mi canal Con todo un curso su 25T Ah, vale, vale Vale O sea, que tampoco... Y lo tienes paso por paso, ¿eh? Perfecto Y además me he metido En el canal que he metido Que hice Con la academia que hice El su 25T Sí He metido en cada vídeo Las técnicas que he utilizado Ah, perfecto Vale, tío Perfecto De lo que estuvimos viendo El otro día Me gustaría repasar un poquito Lo del tema este Del F-18 Con el FLIR Sin marcando objetivos Sí, pero eso es NAOP, ¿no? ¿Pedraréis con esta? Sí Vale, vale Muy bien Buena, compadre Que esto va muy bien Aquí, era la de DCS, ¿eh? Sí, sí Me encanta, tío Vale, tío Vale, venga Venga, un abrazo a todos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Contra el A Me gusta trazar con velocidad Si me voy chuto Me lo copo Luego se acaban los flaps Y no puedo bajar el morro No puedo bajar el morro No puedo bajar el morro ¿Cómo lo sabe? Sí, los Speedfire Bajan Que no hay kilos siga Aguántame, aguántame, aguántame 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 Trepa, 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 trepa Pajadito No me lo robes Coño Que ya lo tengo ahí He cortado Un estabilizador Se me mueve muchísimo Este avión No estoy acostumbrado A los alemanes Meto motor Para ayudarme con el par Joder Ahí lo tengo Ahí lo tengo Joder, tengo dos detrás Ahí tenemos el Tusteno Joder, me lo han robado Me lo han robado Mira, mira Le tiran hasta con fuego Y todo Vamos a dejar Estar yo Bus, te pregunto a todo el mundo Por los celos ¿Qué estás haciendo? ¿Canal o algo? ¿Estás haciendo vídeos? ¿Del Mi 8? Podríamos hacer algún día Una cosa conjunta Ya que te gusta tanto El Mi 8 Ahí Ahí Ya tengo uno de atrás Mirenlo Un P40 Y se ha comido El miraje entero Ya lo han jumbado Modesto Que no hay yo simulación Porque por mío Aquí En la simulación hispana Son todos modestos Pues Molaría Hacer algo Con final un día Jack Jack No Joder Especialmente Mueve Pásate, pásate, pásate Los rusos Es que son un poco Me da que avergüencita Haberle ganado Mierda Mierda Me va a repetir Me paso Me ha dado dos asistencias Gus Hacemos un día cosas juntas Con el Mi 8 ¿Te apetece? Podemos entrar juntos En un sitio Y tú emites desde el tuyo Y tú desde el mío Y lo hacemos combinado Ah, mira Me ha dado un plane ¿Qué avión está ahora En el básico Knight Del Berlova Del Platao Ahora mismo Para los alemanes Creo que el F4 Vale, pues seguimos con él Y ahí ya están Hasta el Oño, cuando quieras Dime, dime Creo que está No sé si era el G4 O el G6 Gus, tú sabes La cuenta Del TeamSpeak Nuestro De Ala13 Si no ponme un mensaje En el Vamos, en el Ala13 Si no te has suscrito Al foro Para suscribirse Lee lo que pone El canal de Bienvenidos O de inscripciones O algo así El foro Que es abierto Y ahí tienes Es que tenemos unas preguntas Para los que los bots No nos frían Tienes que leer ahí Las respuestas Las preguntas son muy sencillas En que año se fundó el canal O algo así Que ya ni me acuerdo Creo que es de 2008 Como se llama El líder del canal Que aunque ya no lo sea Sale mi nombre Y quien fundó el canal O algo así Que se me vie Pero vamos Las tienes ahí Escritas las respuestas Entras en el canal Entras en eso Te suscribes Y me mandas Un privado Y ya te Bueno un privado Casi mejor un privado No Mandemos un mensaje normal Porque los privados No los leo nunca Un mensaje normal Por el foro Y ya te paso Por privado Los datos Del TeamSpeak Si no los tienes Y quedamos un día Hablamos Y montamos algo combinado Con el Mi8 A mi me encanta Puedo preparar Una misióncita O algo de entrenamiento O lo que te apetezca Y ya iré a ver el canal Y me suscribiré Que no sabía que lo tenías Vamos a intentar Hacer dogfight con él En vez de volar Boom and zoom Y tal Y tú Que yo voy intentándolo Toda la puta tarde Que me cruzo Que me cruzo Que me cruzo Ostia Pum 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 Y un P39 Aquí ¿Dónde está el P39? Ah Ahí está el P39 Ahí se quedó Sombra de foque Sombra de Es un Speed Es un 109 Persiguiendo a un Es 109 Siendo a un Speed 109 Speed 109 109 109 Picando La verdad es que tiene razón El que dice que los alemanes Somos un Gampang Vamos para el fondo 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 Cuando rompieron el elevador Joder No, no Te rompieron el elevador Te rompieron la cola entera Voy a por el Está trepando ahora Como unido hacia izquierdas Uff A ver si lo encuentro En un semifrontal Le entran dos alemanes Y yo le fallo Opa Vamos a ajustar El estabilizador Trepa fuerte A ver si lo engancho En la trepada En la parte superior Del loop Me cruzo con uno Y por supuesto Le doy al mío Aparte del speed Que también le doy Ya ha roto la lag Pero ahora se lo ha roto yo No le das ni el arco iris Pero como se te cruce uno Le pega siempre Hay que joderse Mira, mira, mira Donde estaba Ahí debajo de mí Vamos a Hacer un tonel Bien Yo creo que le ha roto un anero Oh, oh, oh Que me voy al suelo Me voy al suelo No le das ni el No le das ni el No le das ni el Me han dado a haber pillado No, es un speed No, coño Este es un 109 ¿A qué le disparaban? ¿Qué está disparando? Desde Parla Eh, es un jack Eh, es un jack Es un jack Persiguiendo a un 109 Viral de izquierdas Pero por qué vira izquierda Simplemente intentando ganarle En el giro, hombre Eso es lo que tienes que hacer A este trepa Vamos a perseguirlo No parece que haya sacado Los flaps No estoy tratando De perder la energía Lo cual es Es en cierta manera Mira, ahí me ha tocado O ha saltado No, me ha tocado a mí Cago en Ross Para ser una puta Ganban Siempre tengo uno De los enemigos A las 6 Joder Es una mierda de ríos Ahí está el jack En la En la Esa es una 5 ¿No? Sí La 5 Lo tenso No sé si le ha dado O le ha dado el otro Que ha disparado también O le ha disparado otro Sube otro Que ha disparado Cuidado Estoy yo con el A5 Detrás de él Esa es lo que le ha tocado Ahí le ha tocado bien El ala Vale Me ha hecho un cambio De Qué bien lo ha hecho ahí Ese cambio de Va a trepar Va a tener tiro Pero tiene muy poca energía Esos son los que te dan El último puto tiro Cuando está a punto De quedarse colgado Me jodas Aguantas mucho Ahí Ahí se me pasa adelante 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Espiral descendente Y así a poca velocidad Ya no tiene Ya no tiene Control Así que yo tengo mucha Yo giro más que él Pero él ¿Qué hace? Se va contra los árboles ¡Hala! Tía Y me ha vendido ¡Me ha vendido! Ah, menos mal Que pasaba de lado No me ha ganado Si tiene mucha energía Ese avión ¡Hay otro más! ¡Me cago en todo! Por algún motivo El otro no tiene velocidad Pero ya estoy vendido Después de perder toda la energía Contra el la ¡Fucking up! Por supuesto Ah, no Es combustible Si estás cruzando el lago Está cayendo ahí todo Sí, sí Ya lo sé Soy yo Es a mí De repente me he convertido En la novia de América Y de Rusia Y del Reino Unido El P40 P40 Pasa debajo ¡No arriba! ¡Oh! Macho, tío Que tú tienes la ventaja Hay que ser tonto Me ha salido bien O sea, me ha salido bien Me fui a un lado Y él se fue hacia el otro Y nos chocamos Sí, JDP, venga Digo Bus Vente a hablar con nosotros El Mi 8 ¿Qué son las 11 ya? Bueno, pues Visto que llevo una hora Y que esto emite bien Yo creo que Ya está todo mi calado Y preparado para El nuevo curso Que se avecina ¿Sabes lo que quiero volar, Knight? Dime El P51 Mucho más Sí El de El del DCS Ese avión es la polla Es muy chulo Trepando, trepando, trepando Y ese es Ruso Lo que estaría bien Es que se pudiera hacer Una de estas Descolta de B-17 O algo así Hombre No, pero se puede hacer Porque los B-17 Están Pero no humanos Lo bonito será Cuando se pueda Ya, pero te digo Una enlatada En la que Sí, pero lo de los humanos Vamos a ver Las enlatadas El problema es que Como pasa en el DCS Si pone muchos aviones IAS Se sobrecarga el servidor Este, el MIG Corre más que yo Ha cerrado el motor Ha bajado Radiadores Me ha cimido yo abajo El MIG El A El YAC En principio No me puede alcanzar Pero si cierra Todos los radiadores Y aguanta Puede llegar a alcanzarme Este no lo veo Ahí está Está ahí Está ahí Ya se ha rendido Ahora voy yo por él Estoy encima de él Con más energía Y él lo sabe Me tiene controlado Por eso va a iniciar Un viraje hacia mí Le voy a tirar desde lejos Y voy a subir el morro Para que no me haga un frontal Voy a subir un frontal Disparo ya Y ahora subo un motor Subo un motor Y inicio Viraje a derechas Izquierdas Ahí me busco Lo he hecho mal Tengo que no haberlo perdido Tanto fácilmente Se ha quedado abajo Míralo ahí Giramos Y iniciamos Hay un 34 Cuidado Todavía no Voy a seguir trepando Voy a intentar subir el morro Ahora inicio La picada Voy a bajar el morro Para coger velocidad Y tener mando Y girar hacia mí No sé por qué Creo que no me ha visto No inicia ninguna maniobra A lo mejor me está esperando A que me ejerce más Para girar hacia La izquierda fuerte Por eso me anticipo No lo he hecho mucho Y me lo va a robar otro Pero bueno La maniobra Ah no Ese es un P40 Es que no era este Si era No entiendo lo que acaba de pasar ¿Quién está trepando ahí como un Ñu? Alguien Voy a mantenerme arriba No tenía energía ya casi Hostia que viene otro Que viene otro Que viene otro Que si se me ha dado Coge velocidad Coge velocidad No sé quién era Ni lo que era Ah me ha tocado Un disparo Un disparo nuevo Me ha partido Me ha dado la puta Por quedarme arriba Y intentar frenar el avión Estoy sin trozo de culo Es que mira un Jack aquí Nada más salir Está jugando por el lado Hay uno que acaba de dar luz De abajo Está el Jack Haciendo a otro Va a atrezar Va a atrezar Va a atrezar Joder Me cuesta disparar Coño Ahí el Aje Ya tengo uno en la cola Qué rápido Me ha tirado Macho Qué rápido Se ha encalomado Y qué rápido Me ha dado Ahí estás Ahí estás Cabrón Qué rápido Me ha cogido Las seis Este subiendo Qué rápido Me han metido Dos tiros Ya Ya Otro derribado Joder Ahora mí Ah Hay un Hay un PEC 39 Aquí detrás De un 109 Y a ver si puedo ayudarlo Ah Me ha roto la la Me ha roto la en el viraje Voy a estar tocado ¿Qué es eso? Son impresiones tías Estás picando Girando a la derecha Sí fuerte Un Jack que Segue uno Un Jack que hay abajo Un foque aquí con Acá de entrar un foque con Góndolas Como lo alcance Lo destroza Bueno yo estoy con un 109 con góndolas No Este es un No es un 109 Es un foque Ah no es un 109 109 Eres tú Vale se va para abajo ¿Lo sigues? Sí Vale Le fallé Tenemos gente detrás Entran aquí un montón de peña Ahora lo crujió bien Vale Entra un P39 Que le voy a enterar Ese ya está afuera El P39 yo creo que también Cito este avión y cojo otra Ah Ah Mierda Me ha dado un zumball Ah me ha dado uno No sé a quién me ha dado Y por qué Ah debe ser el que toqué antes Debe de haber caído ahora 109 109 Me presiden Me presiden desde lejos Yo creo que era Con el zumball que tenía ahí No Es ruso Es ruso Viene con mucha energía Uuuu Ya estamos Qué bien dispara ese tío No sé quién es Pero cada vez que me da Me jode El cos Ah Debe de llevar En la Ese guapo Guapo En la FN Porque tiene muy buena Cada vez que me da Me destroza Dispara bien desde lejos El tío P38 Ahí Joder Mirad para atrás P41 P38 4 minutos Tenemos Para ir a por esto Le ha dado Bien Dao Y a mí también Me han dado Otra vez De al lado Qué tengo detrás Va a ser un P40 Con cañón Tengo el motor Jodido Debo alcanzar De 38 39 con cañones De morro A ver Se me dañó el motor Joder macho No viene aquí nadie A quitármelo Tío No los veis No veis Que es un Rousseau Estoy intentando Meterlo por debajo Aquí Para que lo vea La peña Alemana Pero no hay manera Ya lo tengo encima Y este no falla Es el coso Otra vez Joder Nadie 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 Lo Entra Lleva El Ah no Es el Cazón Están volando Con el P39 Con cañón En el morro Debe ser Para practicar Precisamente La Tau Pero ese avión Si volas en altitud Te cuesta mucho subir Quedan 3 minutos No voy a meterme ahora A subir a 3000 metros Pero vamos Ya sabes que los alemanes Abajo Estás muerto Y aún así Vamos abajo Dos minutos Trepa 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 Sube morro Joder Es que les das Mira como Sale trozo De avión Y como si no Lo hubieras hecho Nada de nada Que no sé Que a lo mejor El tío va ahora Jodido sin controles Pero en principio Y le has roto El estabilizador Yo que sé Pero en principio A ti te pegan con El cañón que lleva Esa mierda Y llevo balas explosivas Te he dao tío Te he dao tío Te he dao Porque ahora está echando Porque ahora está echando Un millón Mira está detrás De un la Pero le he dado En el combustible No le he tocado el motor Un minuto Mira como me he cruzado Con un ruso Ahí Vale Se ha ido El soficus Me cruzo con un Con un jack Con un jack Que tiene más energía Que yo Y que por lo tanto Se me va a poner a las 6 Pero ya Corta 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 Uy Me ha tocado Que rápido Me dan La gente que bien dispara A mí lo que me cuesta Es eso Es el tiro Diez Nueve Ocho Siete Yo estoy sin controles No puedo Hacer nada Más que Maniobrar Uno Y Bueno Con esto Y un bizcocho Ya he visto que esto Funca Son las once y media Para mí Once y veinte Yo voy a ir a dormir Y Y nada Que nos vemos En los siguientes vídeos Ahora ya que veo Que esto está funcionando Hasta el siguiente vídeo Señores Más que